El Intendente nos ha dado la directiva fundamental de ser taxativos a la hora de desarrollar una política integral en cuanto a lo que son los basurales o mini basurales. Para eso, como esta gestión tiene una identidad, es ir barrio por barrio, vecino por vecino, a poder concientizar y también a poder darle la oportunidad de que disponga de los residuos de una manera responsable. Que a lo largo de un mes tenemos que ir más de dos o tres veces al mismo mini basural que se dispone el barrio porque algunos irresponsables han decidido hacer de un espacio público la disposición de los residuos. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado, una solución, una alternativa desde Trelew Conciencia Activa en base a este programa integral de residuos, es llevar todo nuestro potencial en cuanto a Estado de cara al vecino, barrio por barrio, casa por casa, encontrarnos con el vecino, concientizarnos y también erradicar esos mini basurales. Para eso vamos a tener un cuerpo de inspectores de 5 inspectores, vamos a tener 10 promotores ambientales, vamos a tener los recursos del Estado en cuanto a camiones, máquinas, para poder hacer la erradicación. Y en cuanto a la concientización, todo el material recuperado va a ser dado a las cooperativas de recuperadores urbanos de la ciudad. Destacar todo el compromiso del área de gestión urbana, principalmente en lo que es materia medio ambiente. Esto es un esfuerzo más que viene haciendo la municipalidad, principalmente generando conciencia, generando herramientas para que los vecinos tengan un espacio y un lugar donde poder volcar los residuos que se pueda organizar y principalmente que se pueda articular para poder ya ir reforzando lo que es la política ambiental que tenemos hoy en día en la ciudad de Trelew. ¡Gracias!